¿Cómo les va? Feliz mediodía, bienvenidos al show de Problema. Están viendo esta imagen en vivo, esta imagen que va a representar un caso que ojalá tenga un final positivo en este mediodía. Y lo digo porque ahí está nuestro productor Rolo tratando de convencer a Claudio. Claudio sufrió un accidente fuertísimo. Un accidente que lo terminó dejando en silla de ruedas y que acá en las afueras del canal, lo están viendo ustedes, nuestro productor está intentando convencerlo de que venga al piso porque ahí está su mujer, está su mujer acá que viene a plantear el problema que tiene todos los días después del accidente. La mujer le está pidiendo desesperadamente que se anime a volver a caminar. Los médicos le dijeron que puede volver a caminar. Ya tiene la alta médica. El tema es que él no se anima, él no quiere. Miren cuando después de un accidente o de cualquier lesión queda algo que es muy fuerte, más allá de esa propia lesión, de las operaciones, de lo que uno va atravesando, que es el miedo psicológico. Y si ese miedo psicológico uno no lo apaga o no lo trabaja, te puede dejar así de por vida. Él estuvo al borde de la muerte y no quiere volver a caminar. Por eso está nuestro productor Rolo ahí tratando de que ingrese al canal, que ingrese al estudio, que es lo que todos queremos, para que podamos arrancar este programa y que también podamos darle una mano. Es lo que queremos. O viene la mujer acá desesperada a tratar de pedirle lo que le pide todos los días. Claudio, levantate. Claudio, empecé a caminar. Claudio, salí adelante. Por eso quiero charlar también con la mujer, mientras está Rolo ahí tratando de conversar y ver si podemos entrar con él al piso. Analia, bienvenida. ¿Qué ves cuando lo ves de esta manera? Iba a venir acá y después como que se arrepintió, me dijo la producción. ¿Qué sentís? Estoy muy mal. Estoy muy triste. Estoy muy triste por mi marido. Bueno, a ver, pará. ¿Qué fue lo que le pasó a él? ¿Qué accidente tuvo? ¿Cómo fue eso? Hace unos meses él tuvo un accidente con el auto. Se rompió las dos piernas. ¿Este accidente? Ah, tremendo. Mirá cómo quedó el auto hecho pelota. Pero él estuvo haciendo terapias, estuvo con un terapeuta y él ahora puede caminar. O sea, debería caminar. Está rehabilitado, él puede. Lo que pasa es que, no sé, tiene miedo, está convencido que no va a poder. Pero acá que volvía del trabajo, estaba solo, estaba con vos. ¿Qué pasaba? Sí, no, 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 estaba solo. O sea, venía de trabajar. ¿Y estaba cansado? Y sí, se ve que estaba cansado. Él viajaba mucho porque era viajante. Y tuvo un accidente. Mirá, quedó destruido el auto. La verdad que fue horrible. Tranquila, tranquila. Sé que va a ser muy fuerte. Yo la verdad que estoy muy nerviosa porque nunca me imaginé que va a venir acá. No sé cómo hacer para que él entienda. Yo vine, lo traje al programa porque necesito que entre todos lo podamos sacar y que él sepa que puede. Mirá, yo quiero que veas lo que está pasando en vivo en este momento. Ahora en esta imagen está nuestro productor tratando de convencerlo. Porque él iba a entrar. Sé que le cuesta, sé que también tiene mucho temperamento. Pero él no quiere entrar acá. Ahí lo estoy viendo que está en silla de ruedas. Bueno, parece que está viniendo. Ojalá. Ahí está diciendo Rolo que puede entrar. Bueno, ojalá. Qué lindo. Para que podamos hablar con él. No lo reconoces, ¿no? No era así, Claudio, ¿no? Ese temperamento es un tipo muy activo. Muy activo. Él hacía deporte. Y hoy lo ves que depresivo, lo ves tirado. Y yo no sé más qué hacer. La verdad que estoy desesperada. A ver, ¿y qué pensás? Digo, el médico le está diciendo, Claudio, hermano, vos podés. Todos los estudios dieron bien. O sea, podés. Se podría empezar a levantar de a poquito y empezar a caminar. Que eso es una cuestión de actitud. Digo, ¿y vos qué pensás? ¿Que se quiere quedar ahí porque no puede? Él está enojado con él mismo. Él piensa que no va a poder. Está muy angustiado. Tiene miedo. Tiene miedo. Y ese miedo lo anula. Sí. Y ese miedo a vos te desespera también, ¿no? Porque pasa el tiempo y mientras más pasa el tiempo, es más difícil. Es que sí, imagínate, 15 años casados estamos nosotros. Es el amor de tu vida. Y yo lo amo y no lo puedo ver así. Me mata. Bueno, a ver, Analia, tranquila. Ahí está entrando el canal y me alegra que esté viniendo acá. Le agradezco a Rolo y nuestro productor. Obviamente que tiene un temple tremendo para poder charlar con la gente. Y que también pueda ingresar, ¿no? Para que podamos hablar con él. Ahí está ingresando acá al estudio. Así que me alegra mucho ya que venga en este momento y que podamos conversar. ¿Saben que es un tipo que está necesitando ayuda? Está su mujer acá hoy en este mediodía pidiendo desesperadamente que todos le demos una mano. Ojalá. Miren lo que es la imagen. Digo, un accidente que podríamos estar contando otra historia, chicos, ¿no? Esto es un milagro lo que pasó con este chico. Sí, pero gracias a Dios. Porque ese auto quedó hecho pelota. Sí, el auto, la verdad que sí, fue un milagro. Gracias a Dios, él está hasta bien. Digo, cuando ves esta imagen, me imagino uno que, me imagino a él, cuando la debe ver, Claudio, debe agradecer todos los días tampoco que, digo, que no se murió, ¿no? A ver, porque mirá lo que es, el auto como quedó, venía muy fuerte él, venía fuerte, venía un poquito fuerte. No, lo que pasa es que estaba muy cansado. Estaba cansado. No sé si se habrá quedado dormido y no se veía justo. Y lo hizo pelota. Hola, acá está, bienvenido, Claudio. Hola, Claudio. Hola. Gracias por venir, ¿cómo te va? Gracias. Gracias por venir, hermano, ¿eh? Gracias. Rolo, gracias por el trabajo, ¿eh? Sé que ibas a venir acá, la producción te había convencido y al último momento intentaste arrepentirte. ¿Te cuesta? ¿Qué te pasa hoy? A ver, contame. Lo primero que me da es mucha vergüenza estar acá exponiéndome. O sea, demasiada vergüenza me da estar arriba de esta silla. Y encima en la tele, mi mujer que insiste. No, no, yo no insisto. Él puede, él puede. ¿Vos podés, Claudio? Él se puede levantar. ¿Vos podrías caminar? Porque según tu mujer, vos ya estás en condiciones de empezar a caminar. Después de ver esto, fue tremendo el accidente que tuviste, hermano. ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué te acordás de esto? Creo que me dormí. Estaba trabajando mucho, había viajado toda la noche y no quiero ni ver eso. ¿Y cuando te despertaste, ya te despertaste en el hospital? No sé cuánto tiempo después me desperté, estuve inconsciente. ¿Y hoy qué sentís? Que los médicos, porque tuviste la ayuda de un fisioterapeuta, que él está diciendo que vos podés empezar a caminar, que tuviste, me imagino, múltiples fracturas. ¿Qué te pasó? ¿Cuál fue el diagnóstico? La tibia de Peroné, tuve fracturas puestas de los dos. Mucho tiempo inmovilizado. Y bueno, sí. De no sentir las piernas, de no sentir nada. Perdóname, quiero ver, quiero ver esto, ¿no? Esta es la placa, la radiografía que acercó a tu mujer. Ah, mirá, mirá cómo. Esto se partió el hueso de las dos piernas. Sí. Y Peroné, las dos piernas. Sí. Mamita, qué rehabilitación para esto, Dios. A ver, para... Y después acá, a ver qué es esto. Ah, acá te... Ah, te pusieron dos varillas, dos tornillos. Uno, dos, tres, cuatro clavos, tres en cada pierna. Sí. Es tremendo esto. Por eso es que nadie entiende, parece que nadie entendiera de que... Yo te entiendo, yo te entiendo, yo me pongo en tu lugar. Ani, por favor, mi amor, déjame que explique. Ah, tranquila, tranquila. Si yo estoy acá, si yo estoy acá es porque no puedo. De verdad es que no puedo. No puedo. Sí puede, puede. No puedo. Pero qué sentido, porque tu mujer está diciendo que sí podés, que podrías levantarte... A ver, yo no digo que este programa ni sea milagroso ni nada. Acá tratamos, en estos casos, de poder darte una mano. Yo quiero que esté lo mejor posible. Recién nos conocemos y después de ver esta imagen, después de ver lo que te pasa, yo quiero que vuelvas a ser ese tipo que fuiste cuando... Tu mujer me lo estaba contando recién, que es un tipo muy activo, más sonriente. Te veo que estás para abajo, hermano. Te veo que estás ahí liquidado. ¿Qué pasa ahí por tu cabeza? ¿Tenés miedo? Tengo miedo, tengo bronca, tengo desesperación, porque siento que nunca más voy a poder caminar. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar siempre. Bueno, a ver, a ver, a ver. Vamos a relajarnos un poquito. Silvia, buen día. Doctor Car, buen día. Es una situación que está planteada, ¿no? Un tipo que, según su mujer, puede caminar. Según él, no puede volver a caminar. ¿Cuánto influye el miedo acá, Silvia? A ver. Sí, absolutamente. En él y en todos, y en este caso, después de una experiencia tan traumática. Yo quiero preguntarte, Claudio, si vos estuviste de pie después del accidente. Ahora, después de la rehabilitación, ¿pudiste pararte? ¿Estuviste de pie? Sí, pararme puedo, pero lo que no puedo es, siento que las piernas me tiemblan, que no tengo fuerza para sostener ese mejante cuerpo que tengo, y no me da fuerza, no puedo dar un paso, ¿me entendés? Está bien, quiero saber si vos entendés que es lógico que si yo misma estuviera sentada muchísimo tiempo, al pararme tendría las piernas entumecidas, ¿sí? ¿Podés entender eso? Digo que si vos pudieras despegar aquellos recuerdos que parece que son los que te tienen en realidad paralizado, ¿no? Me parece que es más el recuerdo y el pasado lo que te paraliza que el propio estado de tu cuerpo. Es todo psicológico, él puede caminar, los últimos estudios dieron todo bien. Que podría caminar, vos estás convencida de eso. A ver, Carl, a ver. Soy especialista en la materia, esto es lo que se llama estrés postraumático, es estar cerca de la muerte, es tener presente que uno estuvo por morirse, todo lo que implica. Te comprendo, pero como dijo Magalde al principio, estamos para ayudarte acá para ver si podés avanzar, aunque sean algunos pasos. A ver, yo acá veo que tenemos algunas pruebas. Me imagino, ah, esto es parte de la terapia que estás haciendo vos, ¿no? Que hiciste. Ahí tenés que empujar como una ruedita, claro. Esto es, aquel que haya vivido alguna operación de este tipo de hueso, no saben sacrificio que es, chicos, ¿eh? Te cuesta mucho, ¿no? Te cuesta mucho. Sí, es un infierno. Claro, es un infierno. Acá llorás, acá el laburo del fisioterapeuta es, digo, todos los fisioterapeutas que pueden estar mirando el programa, en los hospitales, en las clínicas, es un laburo increíble. Eso te mata, ¿no? Digo, el querer levantarte, que la cabeza te diga, levantate y sentir que el cuerpo no te responde. Las piernas no responden. Las piernas no te responden. Y el esfuerzo es sobrehumano, ¿viste? Como si subiera una montaña a rodillas, más o menos. Esas son cosas que no se puede explicar. Yo te pido, por favor, que hagas el intento. ¿Sentís que está haciendo el intento de querer parar? No, no está haciendo el intento. ¿Sentís que está dejando todo él o no está dejando todo? No, no, él tiene mucho miedo y está convencido que no va a poder caminar. A ver, vamos a ver otra. A ver, vamos a ver otra cosa. A ver qué tiene acá. Ah, ahí se está tratando de levantar un poco. O sea, las piernas las puede mover perfectamente. Sí, no tiene ningún impedimento físico. No, pero a mí le cuesta. A ver, una cosa, yo le voy a decir algo. Una cosa es levantar la pierna y otra cosa es lanzarse a caminar, ¿no? Les digo una pavada. Desde una operación de menisco, ligamento en la rodilla, tenés que volver a caminar, volver a empezar a correr porque se te descalibra todo el cuerpo. Y el miedo que te da... Yo viví una operación así y por parte puedo comprender a Claudio más allá de la magnitud que tiene mucho más complejo. Pero te da miedo de que se te parta todo, de que la operación haya sido un fracaso y de volver a padecer ese dolor que tenías cuando estabas ahí tirado que debe ser durísimo. Eso te pasa en tu cabeza. Es como un juego que vos decís, me quiero levantar y a la vez a la cabeza que te dice, no, no te levantes, levantate o no te levantes, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pasa eso y pasa también que yo veo que ella se pone muy ansiosa y que se desespera porque yo no le respondo, porque no puedo... ¿Están discutiendo mucho ustedes dos? Sí, a veces chocamos. No, no es que yo me pongo ansiosa, es que él era una persona muy activa y de repente verlo así a mí me mata porque veo que no hace ningún esfuerzo por caminar. Pero por lo que vemos acá, lo está haciendo y así está, ¿no? Sí, pero lo está haciendo de compromiso. A ver, a ver, a ver. Sí, ¿de dónde crees que te estoy acá? Como todos los días. Está hablando con vos, a ver. Pero no me llamés a cada rato para saber si estoy haciendo los ejercicios o no. No sabés que lo estoy haciendo. ¿Cómo se nota que vos no estás en mi lugar, eh? Por favor, no me enche más las bolas, hacerme el favor. No, no me enojo, no me enojo, pero no me presiones, no me trates como un chico. No, no, no me muestran casi, está. Estas son las conversaciones todo el tiempo. Él está todo el día enojado. Vos pensás que no va a hacer los ejercicios, vos pensás que... Digo, le cambié el carácter a él también, ¿no? Sí, sí, él no era así, él era muy divino, era amoroso. Nosotros hace 15 años que estamos casados. Mira cómo se la calcula la cara. Y la verdad que él todo el tiempo nos besábamos, salíamos a pasear, nos mimábamos. Y desde que está así, está todo el día de mal humor, no le puedo decir nada. O sea, este accidente lo separó bastante a ustedes dos. A ver, a ver, Analia. Yo los veo a él llorando, te veo a vos llorando. Mamita, digo, a ver, Silvia, vamos a... Vamos a tratar... A ver, chicos, si vinieron hasta acá, yo les agradezco. Vamos a tratar de buscar un norte positivo. Y lo vamos a ir construyendo de a poquito, ¿eh? Sé que hasta ahora la cosa es difícil, mientras vamos pasando las imágenes en el accidente. Estamos revolviendo cosas que quizás no todo el tiempo repasan. Pero vamos a fijar algo que sea positivo. Vamos a buscar por lo menos un norte para que esté bueno, ¿eh? Y para que tengamos un final correcto, ¿no? A ver, Silvia. Analia, intento comprenderte. Intento lograr esta empatía que se necesita para poder ir al lugar del otro, para sacarlo de ese lugar. Pero me estoy esforzando, ¿eh? Te confieso, porque tu manera de demandar que se levante, más vale espanta. Él no era así, mirá lo que es. Pará. Él no era así, no, tuvo un accidente, hola. Y está sufriendo muchísimo. Pero mirá lo que es. No, pará, 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 Analia. Está siempre de mal humor, decís vos. Sí, yo también estaría de mal humor si sintiera tu exigencia y tu reclamo. Eso no es ayudar, ¿eh? Me parece que vamos a tener que cambiar el método. A ver, Carl. Me pregunto si Analia está acá también para elegir otro camino. Quizás ya no aguanta la presión de tener que soportar a Claudio en silla de ruedas. Es una posibilidad. ¿Vos querés eso? Que no te puedo ver así. Y lo que más me mata es que no quiero ser una carga para ella. No, para Claudio. No quiero ser una carga para mí. Si está acá es porque quiere verte bien. Si no, no salía. La verdad que estoy desesperada porque no sé cómo ayudarlo. A ver, bueno, yo sé que hay un fisioterapeuta, un masajista, la señora Miguel Ángel, que te está ayudando a vos. Yo quiero que ingrese acá al programa. Vamos a conocer también el testimonio del profesional a ver qué nos dice y qué podemos hacer con un caso que también es tan tremendo, ¿no? Saber que, digo, él puede y a la vez la cabeza le dice no, no podés. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Quédate quieto ahí porque quédate quieto, quédate quieto. Si no te vas a sacar, te vas a terminar lesionando a vos, ¿eh? Bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es... Amigo Claudio. Él puede... Tu amigo Claudio, me gusta que digas eso. Amigo Claudio, mi amiga. ¿Él puede caminar? Él puede caminar. Está ok. Él podría llegar a caminar. Sí, es cuestión de abrirle un poquito más la mente también. ¿Pasa mucho, digo, con las personas que tienen algún accidente, una lesión importante? Es que se sienten un poco atrapados por el accidente mismo mentalmente. Ok. Entonces, se encierra. Te pido que tú viques acá, vení. Dale, dale. Me ubicate acá, si estamos mejor distribuidos, obviamente, para que los chicos puedan trabajar cómodos. Quédate ahí. Ok. Ahora, cuando lo ves así, que está deprimido, está apagado, está con esa actitud del no puedo, que debe ser un freno tremendo para todo, ¿vos pensás que se puede revertir eso también, más allá de los masajes, más allá de la rehabilitación? Aparte de mi trabajo, parte terapéutica de ayudarlo, de levantarlo, hablo mucho con él y también uno le explica que, es decir, la parte física quizás no está muy, pero no se puede. Ok, ok. Entonces, uno trata de levantarlo. Bueno, vamos a ver si lo podemos dar una manito. Yo quiero plantearles a ustedes, a ver, de qué lado están en este caso, ¿no? Si del lado de Analia o del lado de Claudio. Sé que está llamando mucha gente porque a muchos les debe haber pasado lo mismo también y quiero conocer qué pasa con ustedes, ¿no? En este mediodía que arrancamos de esta forma, es un volver a empezar, podemos decir de esta manera para Claudio. Quiero saber, en los porcentajes telefónicos que ustedes están llamando, ¿de qué lado están? Digo, ¿una mujer que quiere y que le dice al marido que se puede o de Claudio que siente que no se puede y que ya está? Está como con los brazos caídos. Bueno, mirá, acá está claro, Analia. El 67% de la gente está de tu lado. Claudio, el 33% de la gente está de tu lado. Acá la gente te está diciendo algo. Te voy a pedir, Analia, que te acerques al lado mío, por favor. Claudio, vení acá, vení para acá, por favor. Quédate acá. Claudio, yo te voy a acercar acá a vos. Errol, vení, ¿me podés ayudar un poquito, por favor? Lo vamos a acomodar acá. Lo ubiquemos acá, por favor. Así vamos al momento de definiciones de Silvia, el doctor Karp. Así vemos qué pasa, ¿no? Este es el momento de definiciones. Silvia, ¿cómo definís este caso? A ver. Yo creo, Analia, que lo primero que tenés que hacer es quitarle ese temor que él tiene, que acaba de declarar, que es... Yo creo que soy una carga para ella y que incluso me trajo acá para sacarme de encima. Imaginate, todo lo contrario. Muchísimas veces el otro siente o piensa todo lo contrario de lo que uno quiere expresar. Así que me parece que vas a tener que aprender a decirle que lo amás incondicionalmente, aunque nunca más se levante de esa silla, lo vas a amar incondicionalmente siempre. Creo que esa es la idea. Doctor Karp. Yo creo que Claudio tiene que darse cuenta, él, en lo personal y en lo interior, que podés caminar y que ya estás caminando, porque venir acá ya es caminar. Y, Analia, como te lo dije antes, para mí, claramente, vos ya no querés a Claudio. Lo estás exigiendo en demasía y me parece que vos tenés que seguir otro rumbo. Bueno, muy bien. Vamos a ir al cono del silencio. Vamos a ir al cono del silencio. Rolito, vení, lo acompañamos. Vení, Analia, por favor, por acá. Vamos a ver si podemos hablar en este minuto para ver si pueden cambiar algo, por lo menos ya de haber llegado a esta instancia del programa y de ver si de escucharse también. Bajemos el cono, chicos, a ver si podemos definir alguna situación en este mediodía de este matrimonio que después de un accidente están desencontrados, por lo menos en visiones y en sentimientos. Vamos a ver si les puedo dar una manito respecto a lo que está pasando en este mediodía. Dejálo ahí. Ahí estamos. Pueden hablar ahora, chicos. A partir de este momento nadie los va a escuchar. Tienen este minuto para saber si conversando se pueden entender y saber también si después de este tremendo accidente tienen la oportunidad de por lo menos animarse a algo, ¿no? Animarse a querer cambiarlo, intentarlo, a saber que se puede. Y todo esto también es un mensaje para todos aquellos que les esté costando salir adelante, ¿no? Todos aquellos que les esté costando ir un poquito más y que también uno piensa en este sentido que es posible y que al ser posible podemos llevar a cabo un objetivo, un objetivo en común que puede ser el volver a empezar. Y me parece que en esto podemos llegar a intentar unirlos, juntarlos y sobre todo entender si va a haber algún acuerdo o no. A ver. Bueno. Qué día, ¿no? Qué día, qué manera de arrancar así. Vamos, hermano, ¿eh? Vamos, vamos. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Sí, hubo un acuerdo. ¿Hubo un acuerdo? Qué lindo, qué lindo. Bueno, me alegro por lo menos que en este minuto puedan empezar a hablar y empezar a dialogar. ¿Qué acordaron? ¿Qué acordaron? Él le acordó, llegamos a un acuerdo, él va a intentar caminar. ¿Vas a intentar dar un pasito? Pará, 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 pará. Pará. Porque estás acá. Y acá hay un montón de gente que te está tratando de ser lo mejor. Con la ayuda. ¿Vos te animarías acá a dar una mano con el doctor delante? Con la ayuda de él, con la ayuda de él. ¿Te animarías? Te daré una mano todo, negro. Te daré un pasito. Pero vamos a ir después de la pausa. Vamos a ir después de la pausa. Doc, quédese ahí. Vamos a ver si después de la pausa, relajate un poquito. Hemos vivido emociones muy fuertes. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir con este caso a ver qué está pasando. Quedate ahí porque después de la pausa vamos a intentar que dé algunos pasos. A ver si se anima por lo menos a pararse. Vamos a dar una mano todos juntos a Claudio. Y necesitamos de vos que te quedes ahí. Ojalá se dé, chicos. Bueno, sería maravilloso para este programa también, para este momento y para esta familia. Pausa muy cortita y ya seguimos con más en vivo. Acá en el Yo de Problema. Dale, vamos. Gracias. Bueno, desde que nos fuimos a la pausa hasta ahora no se soltaron de la mano y me parece encantador. Doctor, vamos a dar una mano a Claudio. Analia le está pidiendo por favor que se anime. Vamos Claudito. Claudio tuvo un accidente y desde ahí que está en silla de ruedas. Y se puede. Vamos que se puede. Por lo menos animarte a parar. Despacito. De a poquito. Lo hablamos muchas veces. Tenés fuerza. Tenés voluntad. Tenés fe. Dale, mi amor. Dale, que vos podés. Dale. Despacito. Dale, dale. Pasate. Despacito. Por lo menos pararte, eh. De a poquito. Despacito. Papá. Ahora sí. Dale, dale. Fuerza, campeón, eh. Vamos de la mano. Despacio. ¿Te hay que tener una mano? Te ayudo acá. Dale, dale. Que vas a poder. Dale. Vamos, loco. Vamos, vamos, loco. Vamos. Sé que está acá. Vamos, Floreno. ¿Tenés más? Un paso. Otro paso. Vamos, que poder. Vamos, que poder. Vamos, que poder. Vamos, campeón. Tremendo esto. Vamos, campeón. Abrazalo ahí. Abrazalo, abrazalo. Analia. Abrazalo ahí. Qué lindo. Ahí va. Muy bien. Se podía. ¿Te duele? Te acerco la silla. Doc, doc. Le acerquemos acá la silla. Lucía. No, por la duda, que se quiera sentar. Tranquilo. Tranquilo, despacito. Despacito, despacito. Despacito. Ahí está. Despacito, papá. ¿Te duele mucho? ¿Te duele mucho? A ver. ¿Cómo te sentiste, hermano? Duro fue, pero... Vamos, que se puede, Tigre. Me encanta. ¿Eh? Qué lindo. Bueno, bueno, bueno. Me encanta. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Despacito. Nunca nos había pasado una situación así en el show de problemas. Me encanta que por lo menos se haya optado acá a venir al programa para dar este primer salto. Digo, ojalá esto sea el camino de una pronta recuperación total, ¿eh? Y que ojalá, digo, esto es lo que esperábamos, Doc, ¿no? Esto es lo que esperábamos de tiempo. Él puede. ¿Qué sentiste, Analia? Estoy contenta, porque la verdad estaba muy nerviosa, porque nunca me pasó venir a la tele para que él se anime. No soy de contar mi vida, así que te amo. Eso sabía que vas a poder. ¡Fuerza, Claudio! ¡Vamos! Me encanta. Silvia, ¿querés decir algo, Guido? No sé de lo que querían decir en este momento, a ver. Sí, verdaderamente lo que más me emociona es el simbolismo. Todos, en algún punto, estamos paralizados. Y en verdad, si no tomamos la decisión y si no es el amor el que nos invite a tomar la decisión, creo que ninguno de nosotros puede avanzar. Muy bien, qué lindo mensaje, Silvia, me encanta. ¿Cart? Cortito, pero estas cosas me dan ganas de mañana. ¡Eh! Muy buena frase. Bueno, gracias por haber venido. La compañía está bien, el que ha apreciado. Nos llevamos, gracias, Claudio. Vamos para adelante. Bueno, ojalá, ¿eh? Que sea con lo mejor para vos, ¿eh? Gracias, chau. Gracias por haber venido. Chau, cuídense, chau, cuídense. Bueno, acá estamos en este mediodía. Vamos a dar una vuelta al programa. ¡Oh, atención con el caso que viene! Me encanta después de la emoción. Esto es escandaloso, chicos. Más escandaloso que el pitufo que me llevé puesto hoy y que me tenió la cabeza de azul. Atención, porque lo que va a pasar ahora es una denuncia de una madre que viene indignada con una persona que le vendió una mascota. Una mascota que parece no es lo que quería. Y ya fue con el hijo a comprar algo y le vendió otra cosa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a recibirla a Graciela. A ver, Graciela, bienvenida. Ay, yo del problema. A ver qué pasa. Le vendió una oveja por un perro. A ver, bienvenida, Graciela. ¿Cómo te va? Bueno, a ver, vení para acá, por favor. Vení, vení para acá. A ver. Hola. ¿Cómo te va, Graciela? ¿Qué pasa? Mirá, estoy re mal, re enojada. ¿Qué pasa? No puede ser esta situación. La verdad que es insostenible. ¿Estafaron? Mirá, nosotros queríamos comprar un perro. Y nos agarraron, nos vendieron una oveja. ¿Es una oveja? No puede ser. Pero para que es un perro lanudo, es un perro así. Claro, es una... Sí, no, no. Pero para ahora, ¿cómo vas a comprar un perro y te van a vender una oveja? Es imposible. Sí, es una cosa de locos. ¿Vos buscabas una raza que era parecida a una oveja? Claro, nosotros buscábamos una raza buena, un perro lindo. Nos encantan los animales con mi hijo. Veo, estás hasta de Animal Print, corazón. Te gustan. Ah, mirá qué bueno. Ahora, buscabas un perro específico y te enchufaron una oveja. Sí, sí. ¿Vos estás convencida que es una oveja? Es que parece un chiste, pero no es un chiste. Son 8 mil pesos. No, para mí es 8 mil mangos. Bien, vamos a recibirlo a Gustavo, a ver en este mediodía. Gustavo, es el encargado de este criadero que le terminó vendiendo a Graciela, este perro, perro oveja perro, no sé. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo te va? Encantado. Bien, mucho gusto. ¿Vos la estafaste a ella? ¿Le vendiste una oveja? No, ¿cómo? A ver, ya si empezamos con una acusación así de ese modo, no me parece oportuno. Anda, sinvergüenza, siéntala. No, 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 por favor, señora, tráteme con respeto. Pero para vos sos un estafador. No, ¿cómo voy a hacer un estafador yo? Y bueno, ¿pero qué pasa? ¿Ella fue a comprar un perro y le vendiste una oveja? No, yo no le vendí ninguna oveja. A ver, pará, 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 quiero ver. Este es el aviso. Bedlington Terrier o perro oveja. ¿Qué te llama perro oveja? Bedlington Terrier o perro oveja. Puro, los más chiquititos, mamá pesa 2 kilos, papá kilos 300. ¿Alguien en...? Que no come carne, es solo comida balanceada y pasto para purgarse. Claro. Ah, ok. Hacemos envío a domicilio. ¿Esto, chicos, es una oveja? ¿Esto es un perro? No, eso no es un perro. Búscalo en cualquier lado, buscá cualquier imagen en internet, es un perro. Ah, miren lo que hay. Es un perro. Chico, nunca había visto esta raza. Es un perro. Es lindo. Es maravilloso esto. Parece un chiste. Chico, esta raza existe, existe, postres. Por supuesto. Ah, pará, 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 pará. Es muy lindo. Es bellísimo este perro. Es un estafador divino. No, pero pará, es bellísimo este perro. Nunca había visto un perro así. Digo, es parecido, pero no es una oveja. Ah, claro, ahora entiendo. Claro. Pero pará, este es el perro que buscaba. Es un estafador. Pero pará, 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 pará. ¿Por qué? Mirá, si el perro... Claro, tiene un aire a una oveja. Por eso se le dice perro, oveja. Es un nombre, es un nombre popular que se le ha dado... Si yo lo busco, lo busco como perro oveja. Lo podés buscar como perro oveja o como Bedlington Terrier, que es el nombre del perro. Bedlington Terrier. Ah, no, me muero, es divino. Es precioso este... ¿Viste lo que es, Silvia? Divino, me encanta. Ah, Bedlington Terrier o perro oveja. Conocido como perro oveja. Ah, claro. Entonces, ¿no te estafó? Está loco, nos estafó. Pero pará, te vendiste... A mí, a mi hijo, nos estafó. Somos gente de trabajo. Pero cómo te va a estar... 8 mil pesos. Pero mujer, pará. 8 mil pesos. ¿Vos le vendiste esto a ella? Caradura. ¿Vos le vendiste el Bedlington Terrier? ¿Vos le vendiste el Bedlington Terrier? Por supuesto. Y que es un perrito muy amable, así que... Es un perro muy cariñoso. Es un perro de un pedigrí excelente. Es un perrito... Sí, Toby. Mirá, me pone nervioso y fruceo. Es un perro... Gracias. Es un perro muy importante. Es un perro fino, es un perro traído exclusivamente desde Inglaterra. Ah, es un perro inglés. ¡Es de Inglaterra! ¿Qué va a ser de Inglaterra? Pero si es de acá no. Ah, es el perro, de la orilla a la ruta, de la oveja, digo. Es perro o oveja. No, nos hizo pasar por perro. Si uno busca en este momento ahí en internet, pónganse en casa la última, y pone perro oveja, te va a aparecer esta raza. Nunca había visto esta... Me enamoré de esta raza, chicos. No, divino. Es divino. Si querés, te consigo uno para vos también. No hay ningún problema. Ah, mirá qué bueno. Sí, por supuesto. Sí, así te estafo a vos también. A ver, pará, pará. Y ya cuando accede a vos, vos le dijiste, te voy a vender un perro o oveja, esta raza. En realidad, yo nunca tuve trato con la señora. ¿Nunca tuviste? ¿Con quién tuviste trato? Ah, bueno. Con un muchacho. ¿Qué es? ¿Tu hijo? ¿Quién es? Mi hijo, ese quién. Ah, tu hijo fue el que lo compró. Mi hijo ese quién. Ah, tu hijo ese quién. Por internet lo buscó. Ah, bueno, pero mucha gente busca perro por internet. Claro, pero nosotros dos pusimos la plata. Nosotros dos pusimos mitad cada uno. ¿Vos y tu hijo? Claro. Y nos estafó con 8 mil pesos. No, no le permito que me diga que yo estafé. Pero qué, ¿cómo que no? Yo soy un comerciante digno, por favor. Pero, para, para. Hasta vos vendés hace mucho tiempo. Pero, por supuesto. Yo tengo a mi amigo Henry, a quien le mando un abrazo fraterno. Henry, Henry de Inglaterra. A ver, para, para. O dejame verlo. Mira, claro, acá está el perro oveja. Pero esto es un oveja. Oveja, chicos. Ahí están todos los perros de un lado y está el perro oveja de este lado. O sea, claro, este... ¿Es un perro o es una oveja, chicos? No, estoy hablando de aquel. Este no sé. No, ¿cómo este no sé? ¿Es un perro o es una oveja? Porque, pará. Es un perro. No, pará, porque... Esto es escandaloso. Nunca había visto algo así. ¿Es un perro? Pará, chicos. Quizá la tintura me afectó y yo no lo estoy viendo bien. Lo que estamos viendo es un perro o una oveja. ¿Qué están viendo? Es un perro. Es un perro. A ver qué dicen ustedes. Pero, pará. Silvia, Silvia, a ver, vos sos muy perruna, Silvia. Vos te gustan mucho la mascota. Sí, me encantan los perros. ¿Es un perro o una oveja lo que estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Y no, una oveja no me parece. Tampoco me parece un perro, pero no conozco esa raza. Sí, es un perro. Pero esa no. Tiene cuatro patas, tiene cola. ¡Es un perro familiar! No sé, no sé. ¿La oveja tiene cola? Así no es una oveja. Así no es una oveja. No, un perro tampoco. Pará, pará. ¡No lo hicimos, Rafa! ¡Vámonos! Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, porque esto es tremendo. Yo nunca había visto... Perdón. Chicos, perdón, pará, pará. Acá hay un detalle. Desde los secretos. La cola de la oveja, sí, yo no la había visto nunca. A ver, pará, pará, pará. Es un perro, dicen todos acá. A ver, ahí está, mirá. Y juega con la pelota. ¡Juega con la pelota! ¡Juega con la pelota! ¡Juega con la pelota! ¡Ahí está! 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 Para mí, vos me metes eso, yo te digo, es parecido a un perro, es parecido a una oveja también. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te...? No, no, es una oveja, es una oveja. Y tu hijo... Chicos, corre como un perro. Yo nunca vi correr una oveja así de esta forma con la corredita. Es un perro. Es un perro, es un perro. ¿Será un Berlington Terry? ¿Cómo se debe comer al perro? Vamos a una pequeña pausa. Ahora hago una encuesta en mi Twitter, a ver qué piensan qué es. Les digo algo. El perro oveja, la oveja perro está acá, está en el piso. Viene, se llama Toby, se llama Toby y lo vamos a conocer después de la pausa. Así que quiero que ustedes me den una mano y que me digan... Es muy cortita la pausa. Quiero que ustedes me digan si es un perro o una oveja o me tengo una dinamita y que esto sea lo que sea. Pausa muy cortita y ya venimos con más. Dale, mandalo, mandalo. ¡Porque! Bien, en instantes se va a develar el misterio que estamos teniendo hoy. Hay una mujer que está denunciando a una persona que le ha vendido, según ella, una estafa. Una oveja en vez de un perro. La raza se llama Bedlington Terrier. Es muy parecido a una oveja. Y acá está la discusión. Yo lo puse en mi Twitter a la pregunta para todos ustedes. La van a ver en este momento. La encuesta es, ¿qué es? ¿Un perro o una oveja? Hasta ahora, el 38% dice que es un perro, el 62% dice que es una oveja. Me están mandando captura de Google, me dicen que la raza existe, que algunos están convencidos que es una oveja, otros que no. Digo, hay que ver, ¿no? Si ladra, si no ladra. ¿Vos notas que es un comportamiento raro o no es un comportamiento raro? No sé, qué sé yo. ¿Cómo? Alimento como para un perro. ¿Y no come? No, y come pasto. Come pasto. Bueno, ahí está el problema. Jamás, jamás. Ahí está el problema. ¿Cuál es el problema? El problema, vos viste que hay todo un problema, todo un tema con las fulminaciones transgénicas y todo eso. Escuchame, si el animal está comiendo una comida indebida, por ahí tiene un problema genético y muta. Ah, ah, ah. ¡Muta! Es un mentiroso. Mirá que esperaba una respuesta. Es un mentiroso, un estafador. Es un perro o una oveja. No hay alimentos transgénicos. Vamos a revelar este misterio. Vamos a recibir a Toby, esta oveja o perro, perro oveja. Ustedes me dirán qué es. Y vamos a ir viendo a ver qué parece. Porque quizás es un perro medio raro también. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, vamos a ver, chicos. Ahí está entrando Toby al piso. Señores, fuerte aplauso. Bienvenido Toby. Ahí está. Ahí está tu hijo. ¡Qué lindo perro! Bueno. ¡Qué lindo perro! A ver, a ver, a ver. ¡Qué lindo perro! ¿La podés apoyar en el piso, por favor? ¿Cómo te va? Bienvenido, Ezequiel. Hola. A ver, a ver. ¡Ah! ¡Qué lindo perro! 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 Le hubiese metido un poco de suspenso, Toby. A ver. ¡Ay, qué lindo! ladra distinto ladra raro porque no es un perro no es un perro es una cuestión de idiomas es una cuestión de idiomas ¿cómo de idiomas? y claro, el perro es inglés ladran así, la raza ladra así y no es ese wow tiene una fonética diferente es una fonética distinta puede ser que ladra distinto es un caradura chicos, ¿me pueden poner la foto del aviso? yo necesito ver y comparar acá vamos a analizar más allá de que ladre así hay que ver qué pasa acá está es muy parecido chicos, es muy parecido y acá estamos viendo en la pantalla también el video de seguir sacando la camina vamos a empezar a hacer un testeo tenés una pelota en el piso pasa, pasa no, con el pin no le iba a seguir tenía demasiada magia vamos a ver si juega con la pelota digo, ¿qué perro no juega con la pelota? ¿qué perro no juega con la pelotita? a ver si yo le tiro la pelota ¿va a jugar con la pelota? ¿vos qué decís? ¿va a jugar o no va a jugar? la sigue la sigue a ver Toby 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 vamos ¡Esa! Toby está impaciente está en el vivo a ver Toby Toby vamos a jugar acá vení, vení Toby, Toby a ver a ver ahí está ahí le da pelota a ver eso 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 puede ser una actitud de perro a ver una oveja no juega con la pelota chicos a ver mirá, mirá, mirá mirá cómo va con la pelota sí, sí, llores ahí está mirá vos mirá vos ahí está con la pelota pará, pará vos estás convencido que es una oveja no, yo quería un perro vos querías el perro este el perro inglés vos querés el perro y me vendieron una oveja y te vendieron esta oveja caradura este ocho mil mangos ¿cuántos salen? con respeto por favor una oveja sale más o menos a ver pará, pará, pará ¿cuántos salen una oveja? Lucho, ¿cuántos salen? tres mil pesos dos mil quinto pesos una oveja dos mil, dos mil quinientos a ver, pará pará, pará vamos a ver ¿esto es una oveja o es un perro? ¿qué dicen ustedes, chicos? no sé es un perro es muy parecido es muy difícil digo parece un caniche perdón, ¿no? acá yo noto el primer detalle ¿no? poneme la foto esa plena Rena, por favor este no tiene cola y la oreja es distinta también es como más caída Silvia ¿qué es para vos? a ver, Silvia a ver, ¿qué es para vos? Silvia ¿qué es para vos? bueno, yo lamento mucho pero para mí ¿qué es una oveja? es una oveja para vos car, car estoy convencido yo creo que es un perro es un perro es un perro a ver, a ver Tobi ¿podés soltarla? ¿podés soltarla? a ver, ¿podés soltarla? a ver, ahí está vení Tobi Tobi, Tobi, Tobi ¿viste? vení para acá vení vení para acá no, no no responda no, quizás porque no me conoce chico exacto va con el dueño está yendo con el dueño piensa que soy un pitufo y me dice no, yo con vos no voy vas con vos bueno, acércate a ver acércate Tobi, 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 Tobi es que nos estamos encariñando con el animal en inglés, Nico come here, Tobi, please please, Tobi a lo mejor tiene hambre el hecho de que no venda tiene hambre bueno, pero no se puede tener una oveja no quiere decir ni que sea oveja ni que sea perro es humilde es humilde es muy parecido yo les digo algo que nos devuelva la plata acá en este momento que nos devuelva la plata vamos a hacer un desafío que puede llegar a decir es una buena prueba claro, mirá me parece que es una urbe investigación de la producción que es importantísimo sí, esto es bueno de un lado tenemos alimento balanceado que esto no hay perros que no coman ¿de qué lado está? ¿de qué lado está? ¿no? claro y del otro lado tenemos lo que nosotros ponemos siempre para los reyes maos claro ¿no? que esto debería comer le podría dejar los zapatitos míos vamos a ver el desafío a ver qué tenemos acá lo voy a poner ahí a ver, a ver lo voy a poner acá a ver Tobi vení para acá esto es todo tuyo hermano vamos Tobi a ver si agarrás milanesa con papa frita o agarrás tira de asado a ver Tobi a ver Tobi elegí lo que quieras Tobi está nerviosa ¿no? está nerviosa a ver está media está enojada ¿no Tobi? y está bien empacada Tobi tiene carácter tiene temperamento ¿no? a ver a ver qué comes alimento o pasto a ver mira a ver si el pasto está oliendo está oliendo está oliendo eso no define no define nada no es perro a ver a ver si come alimento balanceado a ver ojo eh ojo ahí está se quedó más tiempo con el alimento balanceado a ver va a comer está lleno Nico está lleno va a comer come Tobi que nos devuelva la plata que hacemos con esto chico a ver ponele la ensalada más cerca la ensalada la ensalada dice es que vos pensás que es una ensalada de rúcula versus una porción de papa frita claro ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿con qué te quedas? ¿y? Tobi Tobi definime y si le traemos una perra pero para para vamos a testear acá a ver a ver Tobi a ver a ver vení a ver vamos a conviarte a ver toma Tobi vení Tobi vení no tiene hambre chico está inapetente no tiene hambre chico claro es imposible terminar si es perra ¿cómo nos podemos dar cuenta? está asustado ah está asustado ah mirá para vos no querés quedarte está asustado hembra es vos no querés quedarte con esto ah mirá mirá yo te digo la verdad yo quería un perro pero me encariño un poco con él te encariñaste con él claro si es una dulzura ay Dios mío estamos para todo quedatelo volvé para allá por favor llevate a Tobi ahí al lado es muy lindo chicos para el mundo ya está está clarísimo el muchacho ¿cómo se llama? Ezequiel se llama Ezequiel Ezequiel es un hombre bíblico ¿y qué tiene que ver? en caso de que el perro que en realidad es un perro fuera una oveja combina nombre bíblico con oveja pega pega bien me mata que le encuentro la explicación de todo a ver si están del lado de Graciela van a decir que es una oveja si están del lado de Gustavo van a decir que es un perro a ver qué dice el porcentaje para ver vamos a ver qué dice el porcentaje en este mediodía señores 50 y 50 la gente también duda chicos Graciela el 50% la gente piensa como vos Gustavo el 50% la gente está de tu lado vení para acá Gustavo vení para acá Graciela vení para acá vení para acá qué difícil esto a ver Silvia cómo definimos este caso a ver bueno Gustavo me parece un chanta no por favor terrible me causa gracia mirá lo que te digo Graciela si haces bien en reclamar tu dinero haces muy bien por supuesto pero después quedate con el animalito es una cosita divina pero se puede tener una oveja como mascota y bueno no sé averigüemos a mí me parece que sí se puede ¿por qué no va a poder? si no se nos dé un perro y nos quedamos con la oveja pero Silvia ay mi amor eso está bueno también una cosa es pensar por ellos si vos compras un perro y te traemos una oveja te quedarías con la oveja o lo devuelves ¿qué haces? ah yo me la quedo te la quedas pero que me devuelva la plata está perfecto a Gustavo yo lo felicito le doy el premio Nobel al mejor vendedor de la historia de la Argentina a Graciela le digo qué importa si es oveja si es perro o elefante y lo importante es el amor el amor el amor vamos a bajar el cono del silencio por favor vamos a bajar el cono del silencio mientras vemos si pueden negociar si les van a dar plata o no qué va a pasar bajemos el cono tiene un minuto a partir de este momento para verse la cara qué enojada que está Graciela cuando Graciela se enoja mamita va a ser más brava que una cabra ¿no? viste paten boxeas repárate a vos ya no te escucho más la gente no te escucha más porque te están metiendo en la cápsula que filtra todo nuestro cono del silencio atención amigos acá estamos ¿eh? ay mi amor no le ponga porque yo no sé qué están hablando ¿entendés? que se está leyendo y dice claro queríamos un perro me vendieron una oveja una 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 gran estafa la que tenemos en esta en este mediodía en este programa ¿qué pasaría ¿no? en estos días donde vos decís qué sé yo pagaba 2.800 pesos por una oveja terminó pagando 8.000 pesos por esa oveja si es una estafa suena raro para ser perro hay que decirlo pero es muy es muy parecida a la raza pero suena muy raro o sea si vos me ponés los dos yo te digo no los distingo hasta que hablan digamos porque claro ahí no está la diferencia el tema o te dice guau guau bueno sí ahí está el perro o la oveja y si labra distinto este perro también nunca había visto un perro hay que aceptarlo como es Silvia estamos en una sociedad que cada vez apuesta más a las libertades ¿por qué no incluir una oveja que se quiere sentir perro? ¿por qué no? ¿por qué no? yo quiero ser perro ahí está ¿qué importa si labra o no? habría que encontrar el testimonio de la oveja muy bien Carpe bueno ¿hubo acuerdo o no hubo acuerdo? sí, sí, sí le voy a obsequiar gentilmente en demostración de que soy un hombre de bien un caballero un verdadero comerciante de estirpe le voy a obsequiar un dálmata un dálmata le trae una vaca una vaca chiquita ahora si el dálmata se convierte en cebra yo no me responsabilizo pero usted tiene que ver qué paradura usted tiene que ver los chanchos con la paloma chico pero no importa ¿qué acordaron? ¿qué acordaste? no, nos va a traer un dálmata y nos quedamos con la oveja si se convierte en cebra le va a regalar un dálmata y se quedan con la oveja se quedan con la oveja es una oveja no, no es un perro oveja es un perro es un oveja yo lo llamo por el nombre popular eh pero si vas a acariciarlo se van por allá anda por allá anda por allá te vas acariciando tu perrito anda con Toby anda con Toby que vas a compartir mucho tiempo con él gracias maestro por haber venido anda por allá gracias por todo chicos se van por ahí guardan que se va a mover eso escandaloso lo que está pasando en este mediodía Dios mío acá está mirá que lindo se ve la familia acá de esta forma chicos gracias gracias por haber venido chau salud chau el mejor amigo de nombre Toby 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 pobrecito bueno Silvia gracias por todo muchas gracias cuando creíste haberlo visto todo este programa un beso a Cristian Castro gracias Carpe un homenaje a los pitufos que estoy viviendo en este momento y sigue iba por la autopista y me llevé puesto un minion azul era claro me quedó así bueno ché gracias a todos por la buena onda gracias por acompañarnos como siempre es un placer que estén ahí del otro lado nos divertimos nos emocionamos esto es el show de Problema un programa para toda la familia les agradezco de corazón saben que mañana a partir de las 6 me pueden escuchar en los 40 mañana y previa a quien quiera arrancar la mañana con felicidad ponga 105.5 todos arriba y ahí la vamos a pasar muy pero muy bien gracias por todo y como siempre les digo sean felices el resto son consecuencias chau